Esta es la segunda jornada que se está haciendo, ayer tuvo éxito, hubo mucha gente que se acercó y ¿qué se va a encontrar la gente que venga a las Islas Malvinas y que quiera conocer un poco de lo que hacen las escuelas técnicas de la región? Creemos justamente eso, que van a encontrar sorpresa ante la creatividad de los alumnos que con una formación no solamente general y básica, sino que después con adquisición de los conocimientos técnicos específicos pueden generar un sinfín de producciones para el bien social y acá nos juntamos todas las técnicas para mostrar esta impronta que tenemos. Somos 17 escuelas en la región 1 y trabajamos con mucha camaradería y acá se pueden ver estos productos finales que la gente viene a observar y a sorprenderse porque por ahí salen noticias de lo que pasa en las escuelas y no son productivas. En este caso vienen a sorprenderse de todo lo que hacen los chicos. Y además son inventos y cuestiones que se van haciendo en el colegio para aplicar tanto en la vida cotidiana como en la tecnología, en diferentes ámbitos. Y también en ámbitos de solidaridad, volcados a la ecología, al servicio social, al reciclado y la reutilización de incluso basura que se generan dentro de las escuelas para ayudar a otras. Y también los encuentros entre las escuelas técnicas generan nuevas potencialidades de creatividad y tecnología en un conjunto que podía tener una mirada de una gran familia técnica en pos de los chicos en toda la faceta de la educación.